Este es el tutorial número 5 para la aplicación del producto ChocoMorti. En este tutorial vamos a implementar los relojes, el reloj movimiento y el reloj reinicio. Estos son los que nos van a hacer mover, volver a posiciones iniciales a nuestro dulce. Entonces empezamos con el reloj reinicio. Lo primero que tenemos que hacer es ir al diseñador, ir al botón de movimiento, deshabilitar el temporalizador, bien que está habilitado, quitamos el chulito y este de acá, el intervalo de temporalizador, este valor es en milisegundos. Mil milisegundos es un segundo, entonces vamos a ponerlo en 30 milisegundos. Cada vez que pasen 30 milisegundos se va a ejecutar el reloj de movimiento. Hacemos algo similar con el reinicio, deshabilitamos el temporalizador y lo dejamos en mil milisegundos que equivale a un segundo. O sea, cada vez que pasen un segundo se va a activar el reloj de reinicio. Eso es todo, entonces volvemos a nuestros bloques. Vamos a donde está el reloj de movimiento. Escogeremos la opción que dice cuando el reloj de movimiento punto temporalizador vamos a hacer algo. Cuando el reloj de movimiento se active, recuerden que este está acá a 30 milisegundos, entonces vamos a llamar a la posición X y Y del dulce. Llamar, moverá, la posición X la vamos a mantener igual, entonces vamos nuevamente a dulce, buscamos poner posición Y, posición X perdón, spray dulce, posición X y la dejamos igual. Y la posición Y la vamos a manipular, vamos a hacer que se mueva, ¿cierto? Este va a ser nuestro temporalizador que haga que nuestro dulce se mueva. Entonces vamos a utilizar este mismo, clic derecho, duplicar, ponemos acá, vamos a cambiarlo por una Y y aquí vamos a ir, temáticas, seleccionamos la primera opción, número, clic derecho, seleccionamos la primera opción y lo vamos a aumentar en 30. Ahora, el reloj de reinicio es, vamos a seleccionar la misma opción, cuando el reloj de reinicio es temporalizador, vamos a hacer otra cosa, bajamos acá, podemos utilizar esta parte, vamos a utilizar una notificación, que es la notificación de instrucciones, vamos a notificador de instrucciones, mostrar diálogo de elección y nuevamente vamos a poner una serie de mensajes, vamos a texto, vamos aquí a seleccionar este texto, clic derecho, duplicar, duplicamos varias veces, de una vez, y aquí vamos a poner el siguiente mensaje, deseas intentar de nuevo, si perdemos vamos a tener este mensaje, acá nos falta un signo de interrogación, el título de este notificador va a ser perdiste, y en el primer botón, la opción del primer botón va a ser, nos va a preguntar perdiste, deseas intentar de nuevo, vamos a poner sí, vamos a poner no, si no queremos intentar no, bueno, lo siguiente que vamos a hacer, será poner, en nuestra función de reinicio, perdón, en nuestra función de inicialización, nuestro reloj de movimiento, recuerden que ese botón de movimiento, en nuestro diseñador lo pusimos inhabilitado, entonces acá lo vamos a habilitar, vamos a escoger la opción, poner reloj de movimiento temporalizador habilitado, este es el que escogemos, vamos a lógica, escogemos la opción de cierto, entonces, ¿qué va a pasar? si el usuario escoge la opción sí, va a pasar a esta función, si la elección del usuario fue sí, entonces se llama inicialización, inicialización empieza a funcionar, ubica el dulce en esta posición X y en esta posición Y, posiciones iniciales, e inicia, pone como cierto el temporalizador de movimiento, viene el temporalizador de movimiento, deja la posición X igual de, coge la posición Y, aumenta cada vez en 30, cada 30 milisegundos, aumenta un total de 30 pixeles, y así el dulce va cayendo, si el dulce toca las llamas, ¿qué va a pasar? va a aparecer esta notificación de acá, y aquí vamos a hacer algo, vamos a cancelar el reloj de inicio, si no hacemos esto, ¿qué pasaría? cada vez se nos estaría disparando el reloj, y nos estaría apareciendo, la misma notificación, entonces vamos a poner el reloj de reinicio, como, falso, este nos sirve, clic derecho, duplicar, ponerla, como, falso,